Buenos días, viernes 2 de septiembre de 2022. Paro por el censo sin consenso. Se ratificó para las tres de la tarde de hoy la realización de una nueva reunión en la que el gobernador Luis Fernando Camacho, el comité cívico y sus organizaciones afines podrían definir nuevas medidas de presión demandando la realización del censo de población y vivienda en el primer semestre de 2023. Fue en ese ámbito, que se decidió semanas atrás convocar a los paros de 24 y 48 horas y según las declaraciones escuchadas el pasado lunes, cuando se convocaba a este nuevo encuentro, las opciones que se barajaban van desde un paro de 72 horas hasta otro por tiempo indefinido, sin descartar la convocatoria a un cabildo. Como sucediera las veces pasadas, varios actores económicos de Santa Cruz como ser gremiales, transportistas, municipios y sectores empresariales rechazan una nueva medida de fuerza. Ruptura cruceña. Iniciando el mes aniversario de Santa Cruz, los actos protocolares de este jueves sirvieron para mostrar el indisimulable quiebre institucional que vive ese departamento. Hubo izamiento simultáneo de dos banderas cruceñas en dos actos diferentes, uno en la plaza 24 de septiembre, encabezado por el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Johnny Fernández, y otro en el predio de la gobernación organizado por la máxima autoridad departamental, Luis Fernando Camacho, que no estuvo presente en el acto. Del lado de Fernández se oyó en el acto queremos censo, pero también queremos trabajar. Dejémonos de discursos y comencemos a actuar. Del frente de Camacho pudo irse. Tenemos que estar firmes en la lucha por el censo, al lado de la gente que no nos va a vender, que no nos van a negociar, que no nos van a cambiar por unos cuantos pesos. Tampoco fue la quinta. Una vez más, senadores y diputados no lograron elegir a quién conducirá a los destinos del defensor del pueblo. En la sesión de este jueves se realizó la quinta ronda de votaciones y tal como sucediera en las cuatro anteriores, ninguno de los candidatos alcanzó los dos tercios de los votos. Esta vez, Pedro Calizaya, quien es apoyado por los asambleístas del MAS, logró 97 de los 159 votos emitidos, faltándole nueve votos para ser electo. Repitió al segundo lugar Evelín Cosío, quien cuenta con el respaldo de un sector de la oposición que le dio 44 votos, mientras que hubo 15 votos en blanco y dos votos nulos. Tras la votación fallida, el presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, cerró la sesión señalando que se posterga la elección y designación del defensor del pueblo. Durmiendo con el enemigo. A raíz de los dos recientes infanticidios perpetrados en La Paz, el Ministerio Público informó este jueves que en lo que va de este año hubo en el país 62 feminicidios y 28 infanticidios. La estadística refleja que la mayoría de estos episodios se registra en el seno familiar, donde convivientes acaban con la vida de sus parejas y progenitores matan a sus propios hijos. Fue revelado que La Paz es el departamento que tiene la tasa más alta de estos delitos con 22 feminicidios y 11 infanticidios, siendo que el 87% de los feminicidas y el 72% de los infanticidas se encuentran detenidos en penales del país. Máxima pena para el infanticida. La tarde de este jueves, el juez décimo de instrucción penal cautelar de La Paz dictaminó 30 años de reclusión en Chonchocoro sin derecho a indulto. Para Miguel CMB, autor confeso del infanticidio de sus hijos Misca y Khaled, los dos hermanitos de 6 y 10 años que fueron enterrados este mediodía en el cementerio general Paseño, en medio de muestras de dolor por parte de la madre y sus familiares. Esta sentencia fue producto de un procedimiento abreviado toda vez que el autor del hecho admitió su culpa ante el juez. El fiscal William Alave informó que al no haberse presentado ninguna apelación, la sentencia contra el padre infanticida queda ejecutoria. Nuevo pedido de diálogo. Luego de varios intentos fracasados por sentar en una misma mesa de diálogo y luego por separado a los dos sectores de ADEPCOCA que se encuentran enfrentados, el ejecutivo, a través del viceministro de COCA, Arlén Lovera, solicitó este viernes al sector del dirigente Freddy Machicado, que exige el cierre del mercado de Villa El Carmen, que haga un cuarto intermedio en sus medidas de presión y se sienta a dialogar con el gobierno para resolver el conflicto. Machicado, quien ahora mismo está padeciendo coronavirus y el denominado Comité de Autodefensa, decidieron realizar una marcha que, partiendo este domingo desde Chulumani, llegaría a La Paz el venidero miércoles. Al respecto, el viceministro Lovera aseguró que es la mesa de diálogo y no la marcha la que los acercará a la solución del conflicto que vive ADEPCOCA. Petardos por Manfred. Para las 15.30 horas del próximo 6 de septiembre, fue postergada la audiencia del juicio oral en el que Manfred Reyes Villa es procesado por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en la construcción de la represa que coma, cuyas fallas provocan graves perjuicios a un centenar de familias agricultoras. Esta nueva dilación en el proceso se debió a que la jueza de la sala de sentencia número 4 consideró que no estaban dadas las condiciones para realizar la audiencia debido al constante estruendo que provocaban los petardos detonados por simpatizantes de Reyes Villa que llegaron en gran número al edificio del Tribunal Departamental de Justicia. En el mundo, dará Chile un paso adelante. Este domingo, chilenas y chilenos acudirán a las urnas para dilucidar. En un plebiscito se aprueban o rechazan el nuevo texto constitucional que emergió de la Convención Constituyente que sesionó por espacio de un año. Temas referidos a la plurinacionalidad y el respeto a los derechos y el reconocimiento de las minorías, además de avances para erradicarlos enraizados pilares del neoliberalismo en Chile, son los que polarizan a los votantes. Encuestas realizadas antes de la veda impuesta por el órgano electoral indicaban que la opción rechazo ganaría con 46% de los votos, relegando a la opción apruebo que solo alcanzaría el 33% de la votación, existiendo un 16% de indecisos. Se estima que por el carácter obligatorio del voto, esta vez irá a las urnas más del 80% de las y los ciudadanos empadronados. Y en los deportes, el torneo clausura llega a su Ecuador. Entre sábado y lunes se disputará la fecha 15 del fútbol profesional boliviano, completando con ella la primera mitad del certamen. Esta vez el Tigre saldrá a defender la punta en el Patria de Sucre, cuando el sábado, desde las 3 de la tarde, en frente a Independiente. Mientras que sus dos escoltas, Bolívar y Olguay Reddy, se medirán entre sí el domingo a las 19.30 en el Estadio Siles. En el piso de abajo de la tabla, las universidades jugarán ante dos rivales complicados. La de Vinto lo hará con Palma Flor, que sueña con clasificar a un torneo internacional, mientras que la U de Sucre visitará en Tarija al irregular Tomayapo. Es probable que este fin de semana emerja un nuevo puntero, no habiendo duda de que este será un equipo paseño.